Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando. Yo soy Mayuritsin y soy parte de LEMDU, Luz en Movimiento de Unidad. Y aquí estamos como cada semana con el comunicado de parte de los ángeles o de los maestros ascendidos. Esto lo hacemos como parte de nuestra misión de vida y la finalidad es ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia. Recuerden que también atendemos canalizaciones personalizadas de manera gratuita a través de la página de mensajes del corazón. La dirección es Canalizaciones LEMDU dentro de Facebook y ahí mismo atendemos las preguntas en su momento de vida. También quiero comentarles que hacemos canalizaciones personalizadas con costo vía Skype o videochat de Facebook. Para mayores informes pueden visitar la página de sanación de unificación Rayo de Luna. Y también quiero recordarles que estamos en búsqueda de una sede para LEMDU, Luz en Movimiento de Unidad. Ya que se nos ha indicado que debemos comenzar a dar cursos y servicio personalizado de sanación y conocimiento. Para lo que ahora requerimos un lugar, así que agradecemos cualquier ayuda que nos puedan aportar para que esto se pueda hacer realidad. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje esta semana. Esta semana será el mensaje del Arcángel Gabriel. Él de manera muy feliz nos viene a decir que las cosas comienzan a tomar su rumbo. Para muchos quizás sean unos cambios abruptos, pero no teman. Para cada uno está sucediendo de manera perfecta su cambio. Muchos lo decidieron hacer desde mucho antes y para los que no lo quisieron hacer desde que se les indicó la primera vez, ahora comienza a ser de manera más rápida. Los tiempos van acelerados, así que es momento de que vayan soltando. Se suelten las ideas de sí mismos y las ideas que creen que los van a hacer felices. Es momento de comenzar a validar de que las cosas tienen que ser de manera diferente. Para cada uno se va indicando, como ya se los hemos repetido. ¿Qué es lo que no has querido hacer hasta ahora? ¿Qué es lo que te ha detenido? Atrévete a dar ese paso y a ir más allá. Y se verás que es divertido. Dice, en la espiritualidad siempre es importante hacer con felicidad. No tienes por qué temer o por qué pensar que no eres capaz. Dice, en los dones de cada uno se respetan. No tienes por qué compararte con el otro. De cada quien lleva su camino y lleva una responsabilidad en sus hombros. Pero la única responsabilidad es manifestar la mejor versión de sí mismo. Ir felices y soltar todo aquello que creen que los ata. No hay nada que los ate más que la idea de sí mismo. Dice, ¿no es irónico? Comiencen a validar que ustedes pueden ser felices y que lo merecen. No solamente porque ustedes son seres divinos que todos lo tienen. Sino que cada uno ya se va dando cuenta de lo que realmente es. Comiencen a ser desde lo más profundo de su ser, desde su divinidad. Comiencen a expresarse de esa manera. Sean impecables con sus palabras y con sus actos. Dice, vayan felices. Eso es muy importante. La felicidad hace que el miedo desaparezca. No tengan duda de ello. Dice, el amor es necesario. La felicidad también lo es. La paz. Todo eso lo tendrán y lo tienen ahora mismo. Simplemente comiencen a validarlo para sí mismos. Si no se han cansado ya de tanto sufrimiento. De creerse las víctimas. Se comiencen a tomar un nuevo rol en su vida. Tomen esa decisión y háganla para sí mismos. Dice, la decisión está en ustedes. Ustedes decidan si quieren seguir como están ahora. Y realmente son felices. O qué es lo que les hace falta. Suelten las expectativas que es lo que los ata. Comiencen a vivir desde el corazón y sigan sus intuiciones. Que desde ahí, aunque las cosas no parezcan claras. Es como realmente se manifestarán. Confíen y suelten. Que es momento de cambios. Ya la tierra está experimentando muchos cambios. Y pronto serán más fuertes. Así que aprendan a conocerse y a saber de qué manera se mantienen felices pese a lo que vean sus ojos. Tomen en cuenta que todo es un espejismo. Así que no se lo tomen tan a pecho. Vayan libres y felices. Que el momento es ahora. Y cada vez se notará de manera más contundente. Así que cuando comiencen a observar estos acontecimientos. Se acordarán de mí. Dice, pero háganlo con una sonrisa en la cara. Cada paso va indicado. Así que no teman. Siempre estamos con ustedes. Y recuerden que no podemos ayudarlos. No podemos interferir. Si ustedes no piden ayuda de manera expresa. Ábranse a pedir ayuda. Y sobre todo a recibirla. De nada vale ocultarse. A través de una máscara. A través de ideales. Que no van con ustedes. Atrévanse a expresar como son. Yo soy Arcángel Gabriel. Y estoy con ustedes. Este fue el mensaje de Arcángel Gabriel. Así que vamos a ponerlo en práctica. A ser felices. Y vamos un paso a la vez. Yo soy Mayuritsi. Y nos estamos viendo la próxima semana. No sin antes recordarles. Que estamos en busca de una sede. Para el émdulo. En movimiento de unidad. Así que cualquier ayuda que nos puedan dar. Será bien aceptada. Ya que queremos comenzar a dar cursos y servicio personalizado. De sanación y conocimiento. Así que estamos a su servicio. Y vamos un paso a la vez. También les recuerdo que está la página de canalizaciones gratuitas. A través de la página de Facebook. Mensajes del corazón. La dirección es canalizaciones Lemdo. Y si están interesados en canalizaciones privadas con pago. A través de Skype o del chat de Facebook. La dirección donde pueden pedir informes vía inbox. Es la página de sanación de unificación rayo de luna. Las canalizaciones las hago yo. Así que si quieren informes. Ahí estamos. Yo soy Mayuritsi. Nos estamos viendo la próxima semana. Nos amamos.